Convincidos de caducidad por tantas nobles certidumbres del polvo Nos demoramos y bajamos la voz entre las lentas filas de panteones Cuya retórica de sombra y de mármol promete o prefigura la deseable divinidad de haber muerto Bellos son los sepulcros El desnudo latín y las trabadas fechas fatales La conjunción del mármol y de la flor y las plazuelas con frescura de patio Y los muchos ayeres de la historia hoy detenida y única Equivocamos esa paz con la muerte Y creemos anhelar nuestro fin y anhelamos el sueño y la indiferencia Vibrante en las espadas y en la pasión Y dormida en la hiedra Solo la vida existe El espacio y el tiempo son normas suyas Son instrumentos mágicos del alma y cuando ésta se apague Se apagarán con ella el espacio, el tiempo y la muerte Como al cesar la luz caduca el simulacro de los espejos que ya la tarde fue apagando Sombra benigna de los árboles Viento con pájaros que sobre las ramas ondea Alma que se dispersa entre otras almas Fue un milagro que alguna vez dejarán de ser Milagro incomprensible Aunque su imaginaria es repetición infame con horror nuestros días Estas cosas pensé en la recoleta En el lugar de mi ceniza ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video